No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal. Date fuera libre, descubriste donde decía, no muevas la mano que te va. No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal. No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal. No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal. No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal. No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal. No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal. No me quedas ni más, ni en la punta de la grandeza, más confiando como un animal.